Sabor Esa manita está arriba, manita está arriba Eso, chica ¿Cómo están? Llegó el momento en donde todos vamos a participar Pero antes de irnos a lo que va a gozar Necesitamos que todo mundo se reporte con la manita arriba A ver, todo mundo con la manita arriba Empujando al cielo, así Empujando al cielo Empujando al cielo, así Empujando al cielo, así Empujando al cielo, así No me la dejes, no me la dejes Porque si ven que estamos grabando Y los que están de aguado van a salir ahí en el video Así que todo mundo con la manita arriba, dice Y sin bajármela Ahora vamos a participar con nosotros diciendo así El turnito es sencillito, no me la dejes, arriba Eso Eh, Juan, dejes ¡Vamos! ¡Vamos! Así, 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 necesitamos estar con ese ambiente, perdido el ritmo, porque lo siguiente es que vas a escuchar lo más a Baila Curlo de los temas, lo más icónico centro de la carrera de tus amigos, Chabalu, es el siguiente, vas a escucharlo a través de los años y por supuesto agradecemos el apoyo que nos ha gritado nuestra música. Hoy contrata en vivo para ti, para que el oboso, rico y sabroso, tus amigos, Chabalu, pa' que gozame yo, me da, con Cristo y Chabalu. ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar con nuestra cumbia! 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 ¡Vaya, Mónica! ¡Vaya, Mónica! ¡Chabalú! ¡Sabor! Suene la corda es lo que suene el timbal y suene la corda es lo que suene el timbal al que suene la corda es lo que suene el timbal es lo que suena el timbal Tíba 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 ¡Tíba! ¡Tíba, Tíba! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡No!